¿Qué es la programación de los certificados escolares? ¿Qué es la programación de los certificados escolares? ¿Qué es la programación de los certificados escolares? No sabemos bien dónde estamos parados, pero la idea es poder brindar el servicio para aquellas personas que lo requieran y ir adaptándonos también a cómo se vaya dando el año. El costo del certificado va a ser de 300 pesos por niño y cuando es más de 3 ya se toma como grupo familiar y el costo del grupo familiar es de 800 pesos. Por planilla, digamos, siempre con el documento, bueno, presentarse a sacar el turno con el documento. El turno, o sea, es presentación para sacarlo por ventanilla, por teléfono. Con el documento. Y por teléfono el 421-190, lo que pasa es que como los teléfonos del hospital siempre están congestionados, de repente es mejor el presencial. Llegar y sacar, sí. Llegar y sacar el turno. Sí, sí, sí. Llegar y sacar el turno. 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 Llegar y sacar el turno.